La noticia que muchos dominicanos están comentando indignados reza que el gobierno de Guatemala al tiempo que está exigiendo visas a los dominicanos le pide a través de su embajador en el país que República Dominicana no adopte la misma medida. Nos estamos yendo con el amague, todo esto es una cortina de humo, pero el tema no va por ahí. Pero antes de entrar en qué hay detrás de la petición de visa que hace el gobierno de Guatemala a los dominicanos, tenemos que recordar que supuestamente esto es una medida gerencial porque se están dando disturbios por el paso de dominicanos a Guatemala. Pero todo esto es irreal, todo esto es falso y comienzo a explicar para caer en lo que hay detrás. Miren, Guatemala es una nación actualmente en términos económicos menos desarrollada que República Dominicana. De hecho, nuestra economía exhibe una pujanza que la guatemalteca tal vez en sueños pueda exhibir. ¿Qué ocurre entonces cuando gente de un país económicamente más próspero transita por un país que en términos económicos no se le puede comparar? Bueno, ocurre que se da una transferencia de divisas. El dominicano va de tránsito a Guatemala y lleva dólares. Dólares que como ente de consumo con toda seguridad dejará caer también unos cuantos en dicha nación. Entiéndase que como se trata de una presencia que es de tránsito, al ser precisamente de tránsito no compromete la estabilidad, la seguridad de ese país. Pero en dicho tránsito deja caer de la apreciada divisa extranjera, en este caso el dólar. En otras palabras, es mentira que nosotros con nuestra migración momentánea a Guatemala le estemos causando algún problema a ese país porque no nos quedamos allí. Ahora bien, ¿a quién sí le afecta la llegada de los dominicanos? Bueno, a Estados Unidos de Norteamérica. Pero no le afecta por el tema del dominicano como tal, sino por el hecho de que debido a que tenemos esa facilidad, entre comillas, en efecto, uno que otro, no sé qué tantos, no sé cuántos haitianos, pueden aprovechar esa vuelta para colarse, haciéndose pasar por dominicanos y caer finalmente en territorio norteamericano. Señores, es el gobierno de Estados Unidos quien le está pidiendo no a República Dominicana, sino a Guatemala que le exija a los dominicanos que deben entrar con visa. No tanto para gerenciar o calmar un desorden que desde luego no les importa que se dé en Guatemala, sino como una medida para impedir, para evitar que algunos haitianos lleguen a suelo norteamericano. Ese país tiene el mal recuerdo de una migración que se dio de nacionales de la vecina nación en la década de los 80 y que a su vez trajo problemas sanitarios porque llegaron patógenos a Estados Unidos de Norteamérica para los cuales el sistema inmunológico de esa gente no estaba preparado. Y ellos, al igual que el síndrome de Vietnam, cosa que históricamente no han podido superar, tampoco han podido a nivel de historia epidemiológica superar eso. Entonces, Estados Unidos, señores, es quien le está diciendo a Guatemala, pídemele visa a los dominicanos antes o previo a entrar a tu territorio. Pero lo hace porque no quiere que haitianos, haciéndose pasar por dominicanos, aprovechen y capitalicen esa vuelta en términos de migración. Y es por eso, o más bien, es ahí donde cobra sentido la en apariencia absurda petición del embajador de Guatemala en nuestro país cuando dice que, bueno, eso ellos lo hacen por necesidad, un asunto de gerencia, pero que, por favor, al gobierno dominicano no haga eso porque los guatemaltecos no representan ninguna amenaza, ningún problema para ellos. En verdad, lo que él quiere decir es no apliquen ustedes la misma medida con nosotros porque, en verdad, a nosotros no nos interesa hacer eso. Les estamos exigiendo las visas porque el viejito que dirige la Casa Blanca quiere o nos pidió o se la acogió con eso y como él es ahora mismo quien está dirigiendo al imperio, pues, caramba, no pudimos o no tuvimos el valor de decirle que no y no nos quedó más remedio que prestarnos a este teatro. Eso es lo que hay detrás de la petición, ¿sí?, absurda del gobierno de Guatemala pedirle visas a los dominicanos justo antes de entrar o para incursionar en ese país, pero más absurdo, entonces, pedirle a nuestro gobierno que no adopte la misma resolución. A decir de Pedro Jiménez, Pepe Vila le cuesta al Estado Dominicano o a todos nosotros cuatro millones de pesos cada dos meses, lo que se traduce literalmente en dos millones de pesos al mes. Este señor gana más que el gobernador del Banco Central y hay quienes han criticado el sueldo del gobernador del Banco Central, pues, ahora, en honor a la coherencia, tienen entonces que criticar lo que gana Pepe Vila. Este dato lo reveló Pedro Jiménez en el sol de la mañana. Supuestamente, su esposa es asimilada, no queda claro si ella recibe dinero por eso y sería interesante ver si Pepe Vila, a men de esos dos millones, también recibe más dinero por cuota de combustible y de viáticos. No se sabe. Cuatro millones, o más bien dos millones al mes. Estamos hablando de casi unos cuarenta mil dólares por mes que ni en República Dominicana, menos, en cualquier otra parte del mundo, resultaría ser paja de coco. No es un sueldo para nada despreciable ni aquí ni acuyá, como se dice. Ahora bien, yo en vez de quedarme indignado criticando el sueldo de Pepe Vila porque, seamos justos, otros asesores han pasado por aquí que han ganado más dinero y cuando se trata de un asesor de campaña presidencial, usted tiene, por ejemplo, a gente como Antonio Sola, o Sola, que cobra diez millones de dólares por encargarse de dirigir una campaña presidencial. Sí, si usted escuchó bien, diez millones de dólares, pues caramba, eso es mucho, con creces en comparación a los, a los, vamos a ver, casi cuarenta mil dolaritos que ganaría un Pepe Vila. Aunque hay que decir también que cualquier youtuber con éxito se puede meter esa cifra en los bolsillos por mes. Miren, aquí lo que hay que cuestionar en verdad, aunque yo comprendo por qué lo hizo Luis Abinader, es si nosotros necesitamos tener a un extranjero lidiando con el tema de la seguridad ciudadana. Sabemos que Luis Abinader no tenía valor, él, ni lo tenía nadie en este país para decirle a los generales, cierto o no, pero el punto era decirlo, las cosas que le dijo Pepe Vila en la UAS cuando habló de que todos eran corruptos y cuando dijo que en la Policía Nacional por cualquier nombramiento había que pagar, en fin, ese tipo de cosas que se entendían eran parte de las teclas a tocar en el tema de la reforma de la Policía Nacional, no podía decirlo un dominicano, pero en esa misma línea también es justo decir o preguntarnos, ok, ¿qué tanto contribuye a la estabilidad social tener a un extranjero enfrentado al generalato de la Policía Nacional? El más reciente enfrentamiento con el general Brown pudo haber terminado en una desgracia. Ustedes se imaginan, atención producción, ustedes se imaginan a Pepe Vila diciéndole eso al general Félix Comprés. ¿Qué ustedes creen que hubiera pasado? Pepe Vila diciéndole a Félix Comprés lo que le dijo al general Brown, lo mata ahí mismo, lo mata. Pepe Vila diciéndole eso a Percival. Ustedes me están entendiendo, eso no pasó a mayores porque el general Brown tuvo la compostura, se mantuvo bonansible, se mantuvo calmado y todo quedó ahí porque él tomó ese camino. Ahora, no todos los generales tienen esa compostura. Créanme, si hubiese sido el general Félix Comprés, Pepe Vila, si me estás viendo, si me estás viendo, tú no estarías vivo hoy. Así de simple. tú lo que eres un loco. Tú vienes a República Dominicana con el casete de que el dominicano es no de que el dominicano es indio y al general en cuestión, tú lo viste como un descendiente de los nativos que los españoles sometieron. que ojo, yo no me circuncribo con estos idiotas revisionistas históricos que ponen a Colón como un genocida. No, no, yo estoy orgulloso de mi cultura hispana, iborihspana, ¿no? Estoy orgulloso de eso. Desde Antonio de Nebrija pasando por Miguel de Cervantes y otros, pero tú eres un marco loco, hijo mío. Tú eres el tipo de pedazo de carne, Pepe Vila, tu madre, al cual la soberbia le lleva como a hacer ese tipo de cosas. Si tú le hubieras hecho eso a Percival, tú no estarías vivo hoy, buen cabrón, tú no estarías vivo para contarlo. Si se lo hubieses hecho a Félix Comprez, el otro general, tampoco estarías vivo hoy. Yo sé que tu soberbia, porque en el audio que yo escuché, en el audio se deja ver esa soberbia tuya. Y lo que más he visto yo en esta vida es gente echarse a perder por la soberbia. A mí me hubiera encantado que tú le hubieras hecho eso al general Félix Comprez. Averigua quién es ese para que sepas por qué lo estoy diciendo. Me hubiese encantado que le hubieses hecho eso al general Percival. No estarías vivo para contarlo. Tú sabes quién fue él o quién es porque está vivo. El general Percival, un individuo con un mal día, estaba aburrido y le dio con sobrevolar el Palacio Nacional atento a él y que no le dejó caer una bomba porque no quiso. Eso está ahí. Hijo mío, investiga un poco de la historia dominicana. Eso pasó en el año 2015. 2014, 2015, pasó eso. Ese es Percival. Tú le hubieses hecho eso a Percival y tú no estarías vivo. Bueno, todo el que sabe de poder en el país me dará la razón. Brown ese día estaba de ánimo, de buen humor. ¿Qué te aguantó eso? Estúpido. Es un estúpido. Hazle eso a Félix Comprez. Hácelo a Percival. Entonces, lo interesante del caso es que él cree que se le está comiendo. Él cree que se le está comiendo. él no sabe y eso es lo más divertido. Hermano mío, en este país, aunque tu soberbia no te lo deje procesar, no a todos, pero hay unos cuantos generales a los cuales los presidentes le tienen miedo, incluyendo Luis Abinader. por si tú no te has dado cuenta, a ti te dieron una misión que el presidente mismo no tenía valor para llevar a cabo, pero tu soberbia no te deja calcular eso. Vámonos con los clasificados. que ese lío de Pepe Vila, si él sigue así, va a terminar muy mal. Lo estoy diciendo hoy. Si él sigue así de soberbio, va a terminar muy mal. Para suerte de él, Félix compreta preso y Percival lo tienen apartado, pero animal, si lo tienen fuera de circulación, estúpido por algo es. Si te mandan a ti a bregar con eso, tú no puedes pensar, ¿por qué el presidente? ¿Por qué el presidente? ¿Por qué él no hace? Ah, pero espérate, que le tiene miedo. Mira, a ver, si tu soberbia te permite entender eso, buen pedazo de carne. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!